Lamentablemente estamos recibiendo información en el campo, reporte de los compañeros técnicos y el efecto ya más pronunciado por hoy naturalmente era de esperarse porque ya la planta también en la primera helada generalmente la planta resiste más porque todavía está más fuerte y lo que se llama también la temperatura del suelo mismo es un poco más elevado y eso ayuda un poco pero el de anoche hasta madrugada ya el efecto negativo fue ya más pronunciado hojas de mandioca que ayer reportaron que las hojas se quemaron hoy ya me decían hojas puma y mata y las plantaciones nuevas de mandioca, batata, hay muchos cultivos de fechaun a villa que realmente estaba en floración, estado de choclo, miabe perjudicaba a hija, sandiara, zapallo bueno el perjuicio para nuestros productores lamentablemente fue muy grande y el efecto o la consecuencia también va a ser grave sin embargo muchos se ingeniaron para tratar de salvar un poco el cultivo si eso hay que destacar que muchos productores se ingeniaron, se empeñaron y cubriendo con hojas de diario, rastrojo, pasto seco, algunos con madrugada o regá eso es destacable y aquellos son los que salvaron su cultivo y los que no hicieron eso si están sufriendo la consecuencia lamentablemente cuando llegaron a mi ah 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 Gracias por ver el video